hey guys welcome to the jersey boys journey today well hoy voy a hablar en español para toda mi gente linda de habla hispana quiero enseñar algunas cositas y vamos a tener una cosa que se va a llamar story time story times voy a contar una historia mientras estoy haciendo el tutorial bueno les quiero mandar a todos un saludo y empezamos la pesca que quiero hablar hoy es de los porgies los porgies bueno se dan acá en nueva jersey se dan acá se dan por conérico se dan por nueva york muy ricos fritanga yo no los cocino pero bueno la medida normal es si no me tocó acá en nueva jersey ahora son nueve pulgadas era menos antes pero acá tiene que ser nueve pulgadas so vamos a empezar los rigs el que no conoce los porgies para el que no conoce los porgies se los voy a mostrar aquí en esta foto son estos bueno ahora que volvimos a que ya conocen los porgies les quiero decir por ejemplo hay mucha gente que usa esto para los porgies ok acá viene la línea que es la línea principal y en este pedazo de metal así con el alzuelo ahí el otro anzuelo se llama high low ring how low ring esto se llamaría como alto y bajo anzuelo y acaba una pesa y usualmente la gente le pone una pesa muy pesada como de 4 onzas como de 5 onzas ok no se necesita tanto no se necesita tanto y si se rompe esto todo este metal queda abajo del agua que abajo el agua los peces se dañan a todos se daña el ecosistema y hay mucho de esto y la gente lo usa bastante van y lo compran y no tienen que gastar tanta plata porque esto les cobran por esto le cobran bastante así que vamos a dejar esto de lado ok no lo usemos más le voy a enseñar algo que yo como ya vieron la foto que los uso siempre y siempre me da resultado y a veces saco hasta dos juntos algo más sencillo no sé si lo pueden apreciar esto me hace acordar muchas cosas en todos lados pero bueno esta es la el líder ok el chicote que se le dice el líder y acá va a venir enganchada la línea principal que esta línea la pueden enganchar si quieren a un suivo ok a un suivo que gira un lado que gira el otro ok y la línea principal acá que usualmente para pescar por gis no tiene que ser más de 20 20 libras test ok así que esto es lo necesario y tienen dos anzuelos ok dos anzuelos también pequeños y los líder que yo uso en esto para que no se envuelvan y queden envueltos porque nunca se me envuelven ok eso tiene que ser de a 50 lo que usó 50 libras ahora en este lado de la pesa como verán también va a ir un de estos de este lado para que la pesa no se salga ok yo en este momento no se lo puse ok es sólo para mostrarles ok ahora vamos a ir a hacer ok bueno acá tenemos a esta le digo un relativo bueno les voy a decir una historieta de esta caña un día íbamos a ir a pescar en un bote que yo se lo voy a mostrar después que se llama el classic ese fue el más grandecito que tuve ok de todos los botes ok para pescar en bahía entonces estábamos con unos muchachos amigos míos que íbamos a ir a pescar entonces él no tenía caña él no tenía caña y lo único que encontramos era esta cañita ok y ese día estuvimos pescando ok cosas muy grandes pero esta cañita funcionó para lo que él tenía que hacer y uno de los pescados que agarró fue uno de 32 pulgadas un striper con esta cañita que bueno todos le hacíamos burla pero ahora es él me la dejó a mí me la regaló ok y la cañita bueno me la regaló se le olvidó en mi bote y la cañita me la quede yo pero yo la uso esta cañita para hacer las muestras ahora ok bueno ahora vamos a empezar lo que tenemos acá se llama un suivo ok un suivo te es una te como pueden apreciar entonces esto vamos a usar con dos anzuelitos de estos lo ven lo puedo poner hasta en mi dedo acuérdense que estos a estos animalitos estos pescaditos estas especies de la boca muy chiquita ok y esto ya es grande usualmente en walmart venden estos que a mí me gustan el líder es muy fino pero con estos yo agarre mucho y pesco todo el día y no sé no pasa nada son chiquititos los anzuelitos y funcionan re bien le pongo uno de cada lado y todo el día pescando entonces para los por qué no se necesita mucha preparación mucho se les estoy diciendo la manera sencilla de hacer las cosas entonces bueno acá tenemos el líder y vamos a empezar acuérdense ahora viene la la pesca con kayak si vieron el vídeo vayan chequenlo el kayak que compré solo para traerles buena pesca y bueno empezamos con los anzuelitos ok como empezamos la pesca con el kayak ok la pesca con el kayak les voy a contar una historia les voy a contar una historia y ahora les muestro un vídeo la historia es acá mi compañera en crimen que está filmando un día estábamos pescando blue fish y los blue fish ustedes saben cómo pelean son casi para los que a ver para los de sudamérica es como el dorado dientes le arrancan la mano a uno y pelean saltan bueno esos pescados son una bestia entonces acá mi compañera en crimen agarra y yo estaba pescando tranquilo y yo veo que dice uy enganche 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 y escuchaba ay nene nenito nenito y yo qué le está pasando y cuando la veo pasar así con el kayak rápido en la bahía así digo que le puso motor al kayak le puso motor dije yo no era que había enganchado un blue fish y el blue fish se le estaba llevando entonces bueno esa fue la parte graciosa después la otra parte graciosa que yo la tenía que alcanzar porque tenía los remos tenía los remos ahora le voy a mostrar la captura que yo hice y la captura que hizo ella en el kayak y si era difícil alcanzarle la propulsión a blue fish que tenía ella la llevaba por todo lado entonces me costó alcanzarle después ayudarla para las manitos se le quedaron pobrecita bueno no voy a decir eso porque después te van a ver como pescadora bueno entonces seguimos a no pero acá está el vídeo les voy a mostrar el vídeo del blue fish bueno si me vieron ahí gritando sacando ese blue fish es que estaba re emocionado el kayak que yo tenía es un kayak que no es para bahía es para lago agua muy calma y el problema era que yo bueno problema no yo le puse unos como nos saía le compré ese kayak entonces le tuve que agarrar y comprar unos estabilizadores de cada lado le puse uno y bueno yo me metí en la bahía a pescar como un loco se me llegaba a salir un estabilizador a donde iba para no sé pero bueno el alimento de blue fish y ahí ya bueno ya ahora tengo el otro kayak ahora estoy más tranquilo empezamos con la le vamos a hacer un fisherman nut un nudo pescador acá ok empezamos ok con estos anzuelitos tengan mucho cuidado porque estamos ligando con con líder con chicote grueso acá y los dedos acá se te llega a resbalar algo y anzuelitos sabe que no bueno entonces yo le dejo bastante hilo acá uno dos tres acuérdense cuatro no necesitan muchas vueltas porque es grueso esto y no no se sale entonces siempre acuérdense de mojar la línea ok la tanza la enganchan para que no se lastimen los dedos bien esto bajo ahí perfecto ok y esto no se sale ya por eso no necesitan dar muchas vueltas ok es de 50 acuérdense entonces la cortan acá le dan más o menos como un poquitito más de un pies para que le puedan hacer la vuelta en el suevo ok el suevo es el ti ti suivo que ya habíamos visto que entonces vamos a agarrarlo acá si pueden agarrar y agarrarlo con confianza porque no es el anzuelo ok le damos otra vez un nudo pescador acá le digo yo tres cuatro vueltas nada más no mucho no se sale y aparte el el porgui no pesa mucho así que es todo sencillo y me la pasé pescando por guis por mucho tiempo y estos me duran un montón en estos suevos lo mojé ahora porque no lo mojé antes siempre mojenlo mojen la tanza aunque se corta y bueno ahí quedó uno ok ahí quedó uno este los hice un poquito más largo no pasa nada ok vamos al otro si alguno sabe si alguno sabe pescar con como le dicen anterralla algunos le dicen anterralla a las otros la como es la pesca la anterralla y la red de casting net en inglés es casting net es la red para tirarla si alguno sabe usarla bien por favor díganme porque miren yo les voy a mostrar este videito sí es que voy a escuchar un poquito Es un pequeño pincel, bonito. Bueno, eso es suficiente. Ahora podemos ir. Ahora podemos ir al pincel. Bueno, como verán, no soy muy experto en tirar esa, pero a veces es bueno. Y tuve suerte, ¿no? Tuve suerte, agarré bastante de esos... Se llaman Bunker, Peanut Bunker. Los Peanut Bunker vienen en millones. Esos vienen en millones. Uno lo agarra buena carnada, mucha sangrecita. Para los Bluefish, uno lo pone a veces vivos por ahí, los tira, y ellos enseguidita, los Bluefish, los Stripers. A veces se ponen de a dos, de a tres, de eso en un anzuelo grande. A uno le haces una cortadita, sangre por todos lados. El Bluefish, Striper, viene así siempre. Bueno, seguimos con este. Y... Y bueno, sí. Yo quiero agradecerle a todos que siempre miran los videos. Creo que le hice más de cuatro vueltas. Una vueltita. Ok, que miran los videos. Entonces, yo sé que... Son todo buena onda. Y... Y bueno. Vamos a seguir haciendo más... Más videitos. Entonces, bueno. Como siempre. Agarramos. No me quiero lastimar. Mojamos. Ahí está. Ok. Y seguimos. Bueno. Si alguno sabe, por favor, dígame cómo se hace para tirar esa... Esa red. Porque a mí me... Me cuesta un montón. Algunos la ponen en el hombro. Algunos las... Algunos la tiran, la agarran, la doblan dos veces. No sé. Se dan vuelta ellos también para tirarla. Yo me llevo a la vuelta y caigo con red y todo al agua. Entonces, por favor. Si alguien sabe alguna idea más fácil. La mejor manera que sea. Por favor, díganmelo. Entonces, medimos. Tratemos de que sea igual que el otro. Entonces, vamos a medirlo igualito. Y le dejamos un poquito más para hacerle el nudo. Ahí. Sí. Yo quisiera... Yo me acuerdo. Yo tengo unas ganas de ir a Argentina. Tengo unas ganas. ¿Quieren ver un dorado? ¿Quieren ver un dorado? ¿Quieren ver un dorado? ¿Quieren ver un dorado? Un dorado bueno. Que yo saqué en Argentina. Esa pesca. Con mis amigos. Un saludo. Qué grande Johnny. Qué grande Mati. Me llevaron. Y la verdad... La verdad, bueno. Muy agradecido con esa pesca. En Itibate. Itaibate o Itibate? Itibate se dice. Pero bueno. Ahí vamos. Barito. A ver. Vamos Barito. Más vale. Vamos. Vamos Marito. Jaja. Sí. Un espectador privilegiado de esto. Muy bien. Muy bien Marito. Vamos Mario. No la aflojes Mario. No la aflojes. Dale. Ahí va Mario. Es surubí pa. Es surubí pa. Esto es surubí. No sube eh. O un doradazo. O otro animal eh. O un marito eh. No sé cómo es muy grande pero... Eh. Ahí. Vamos a ver. Vamos a mirar qué es Mario. Ya vamos a ver qué es. ¿Vos decís que no es grande? A ver Marito. ¿Vos decís que no es grande Marito? Jejeje. Mirá. Mirá. Mirá si no es grande Marito. Jaja. Dorado. Dorado. Doradazo. Otro dorado grande. Vamos Marito. Vamos Marito. Mirá qué lindo dorado. Mirá. Hermoso. Hermoso dorado Mario. Mirá. Mirá qué dorado. No lo apure Marito. No lo apure. No lo apure. Mirá qué dorado. Tamaño dorado. Mirá Mario. Lo es grande. Mirá. Jaja. Papá. Qué dorado. Oh no. Está enojadísimo Mario. Tranquilo, tranquilo. Está enojado. Está enojado, está enojado, está enojado. Jaja. Mirá. Jaja. 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 Mirá. Bua. Qué dorado Mario. Está enojado, está enojado. Qué dorado. Está enojado ahí está. Venga venir acá. UUUUUiy. UUUU. Doradaso, a ver. Apruegarme la turquilla. Apagame la turquilla. Apagame la turquilla. ¡ các! Uuuuuy qué dorado paaa. Ponete ahí Mario Vamos Marito Estoy haciendo video mientras saco fotos Que dorado Bien Armando Armando el guía El guía del Paraná Que dorado El alicate Vamos Marito Cuidado los pies Cuidado los pies Mario Que linda la pesca Hermana Miros que doradazo metiste Mario Esto va para Imágenes para Estados Unidos Mamá Que dorado amigo Levante ese dorado Pesamelo Agarra el Bobadry que está ahí Levantame ese dorado Mirá ese dorado Mirá ese dorado A ver Armando Levantamelo arriba Levantamelo arriba No me entra en el celular Mirá Te voy para atrás Ahí Mario Levantamelo ahí Mirá que dorado Mirá que dorado Mirá Que dorado Que dorado Que grande ese dorado No me encantó Me encantó Me encantó La pesca en Argentina Me encanta Pero quiero ir también Por otro lugar Quiero ir a México Quiero ir a Colombia Ok Hay muchos países Hay muchos países Que la verdad Me están Llamando para la pesca Quiero recorrer todo A Chile Todos los lugares Y bueno Ese doradito estuvo lindo Ese doradito estuvo lindo Entonces seguimos Seguimos con esta Ok Tratamos de ponerla igual Acá Más o menos Así Ok Y bueno El nudo pescador Como dijimos Es tranquilo Porque es tiempo de historia Este tutorial Entonces lo ponemos acá Lo mojamos Bien Ahí Que grande Que grande yo Que grande yo Bueno Y después les voy a hablar De la carnada Así que carnada Se puede usar Para pescar los porgis Ok Para mí La mejor carnada Así que Este quedó lindo Porque el porgi Agarra Y como tiene la boca chica Tiene que tener tiempo Tiene que tener tiempo Para agarrarlo Y capaz que se va por ahí Así Da vueltitas Da vueltitas Da vueltitas Y cuando ya tiene Casi todo el pedacito En la boca Él agarra y tira Porque si él empieza A dar vueltitas Y siente el tirón Agarra suelta Entonces tiene que dar Sus vueltitas Así Este Así Un pie Y tres pulgadas Más o menos Un pie y dos pulgadas Está bien Ok Eso está muy Muy bueno ya Lindo 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 rig Ok Y bueno Acá tenemos esto Y ahora ¿Sabes qué va? No Yo quería contarles La de los bunkers Los bunkers grandes No los peanut bunkers Los bunkers grandes Estos ya son pescados Así Pescados así Bunkers Mucho aceite Tienen Mucha sangre Entonces uno Entonces uno los usa Para carnada Entonces hubo un Hubo un amigo Que me dijo un día Eso es trampa Como hace vos Me dice ¿Cómo vas a ponerle El trouble hook? El trouble hook Es el anzuelo De tres Ok Se lo tira Y se los engancha A los pescados Pero estos vienen De millón En las bahías Eso es para pura carnada Los pescados vienen Los otros los grandes Y se los devoran En pedazos Y todo Y entonces Nosotros usamos Esa carnada Y la tenemos que atrapar De esa manera O con la red Pero Son grandes Uno lo puede agarrar Con el trouble hook Entonces Tengo dos videitos Dejen que se los muestre Tengo dos Miren, hay un huevo grande, mira para ahí que están para allá. Están pasando. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Tengo que comprar otro pescadito. Tengo otro pescadito, para que pueda usarlo para los grandes pescaditos. Tengo, tengo. Tengo un pescadito. Tengo un pescadito. Bunker. Este es un bunker. Viene para los milionarios. Este es el pescadito para los otros pescaditos. ¿Vieron? No es que es trampa. No es que es trampa. No estaba sacando el pescado para comer melón y para sacar a la foto. No, no, no. Era solo para mostrar cómo se sacan los bunkers y los pueden usar de carna. Muy buena carna. Muy buena carna especialmente ahora que viene la temporada pesada. Uy. Bueno. Entonces, seguimos. Ahora. Esto ya está hecho. Y miren, eh. Esto. Los nudos no hace falta darlo tanto vuelta como les dije. Y esto no se sale. Esto no se sale. Un porgi no tiene más fuerza que yo, eh. Esto no se sale. No se sale. Está muy bien ahí. Entonces, ahora vamos a hacer. Quién sabe, capaz un porgi tiene más fuerza que yo. Y cómo me siento. No. Ahora le vamos a poner el líder. ¿Ok? Le ponemos el líder. Ahí. Nudo pescador. Nudo Gabriel. Pero bueno. Algunos me conocen por Mario. Nudo Mario. Vamos a poner el nudo pescador. Perfecto. ahora el líder este si quieren pie y medio ok pie y medio le podemos poner así le cortamos que linda es la pesca que linda es la pesca chicos que linda es la pesca yo me estoy emocionando tengo unas ganas de viajar ya para ir de pesca o a Argentina o a Colombia o a México un saludito a hablando de Argentina un saludito al encantador de carpas amigo te voy a dedicar un buen pescado te voy a dedicar un buen pescado esperame, esperame, esperame ya va a saber, te va a gustar mira que yo lo que prometo cumplo así que bueno y capaz que nos vemos allá y pescamos también bueno ahora vamos a agarrar y le vamos a poner ya tenemos un pie y medio ahí más o menos ok le vamos a poner un porotito de esto vamos a poner un porotito de esto ok para que para que toque ahí y no la pesita no lastime ok la pesita no lastime bueno ahora que le iba a decir a mi amigo este bueno tenía una cosa para decirle a un amigo mío que me dijo que no voy a poder pescar el el día el día de la lluvia ese que agarramos ese pescado dijimos dijo que no podía pescar bueno yo no voy a decir el nombre pero él me está viendo ok él me está viendo y sabe quién es deja un comentario guacho dejame un comentario pesqué bueno bueno esto lo dejamos ahí ok volvemos enseguida bueno esto era lo que quería hacer para el que no me conoce muy bien pero muchos sí que me hacen burla porque llevo siempre mi termo a todos lados lo llevo ok mi termo Stanley no tiene que faltar yo tomo tecito siempre tomo té no me gusta tanto el café me tomo un café como para sentir el gusto de vez en cuando no sin tanto perder tiempo ¿sabes qué? me acordé de una historia voy a mostrar un pequeño video de la raya que me costó pero voy a poner un pedacito porque si no no cabe en el video un pedacito de la traída de la raya se nos enganchó abajo estábamos en un pier estábamos en un muelle para abajo y lo que nos costó subirla y tengo la raya también ahí hablando después ustedes quiero que la vean primero ahora vení para acá no te vas abajo 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 una manta raya pero es inmensa sí es grande y esa cosa se ha dicho es un sello para siempre no te vas abajo no te vas abajo no te vas abajo no te vas abajo Este es el... Se vendrá de las otras ¿Agarró las otras cañas? ¿Agarró las otras cañas o no? Son esas cañas Las tengo lejos No se te va a llegar allá donde está el carro Ahí viene, ahí viene La tengo que mantener arriba Ahí viene Si, porque se lleva enterrado la arena ¿Sabes lo que? Hay que tirar ya a buscarlo Ahí te voy a mantener arriba Porque si no... Si, donde se te... Oh! ¿Esto se lleva abajo? Viene para acá, dale, dale Mira, querías probar esta cañita Que me dijiste, a ver si aguanta Vení para acá que viene yo Ahí está la de boca ¡Ay! ¡Qué cacha esta vez! Sí, te viste cacha ¡Ay! 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 No entra por la cuerda No entra por la cuerda No le entra la ala abajo por la cuerda ¡Hija de puta! Sí, ahí se enredó, mira, dio la vuelta Dio la vuelta así No, tiene que levantarme y cortarlo Después que la enganche tiene que cortar eso Tres horas después Tres horas después No, 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 no Pero no va a entrar ahí Se va a enredar en el coso En este coso Pero si ya se enredó Y se va a cortar Se va a bajar antes Y después a la bala abajo Es que no está tan enganchado ¿Se enganchó ese coso también? No Ah, bueno, se te vio para la bola vieja No te van a caer Pues no, no, no No, no conmigo Ni siquiera se va a bajar Tienes que tratar de salir desde ahí Del coso este Del palo Porque si no se te va a enredar en este coso Se va a romper No, ya... No, ya... Ahora lo que vamos a hacer es poner a este bebé en el agua, mira esa cabeza, un animal hermoso, tenemos que cuidarlo, vamos a ponerlo en el agua, siempre estén cuidadosos con esto, esta parte es la que no nos toquemos, el borde de jersey. Amigos, esa raya me dejó el brazo molido. Y encima no sé si se dieron cuenta todos los que estaban al lado mío tratando de hacer subir esa raya, que no podíamos subirla cuando la subimos, gracias a Dios que la subimos. Pero bueno, tenemos ahora esto, le ponemos una pesita a la pesita, ok, según a donde estemos, yo le pongo una pesita de media onza, una onza, máximo, dos onzas. Esto es para las playas, este rig es para las playas, ok, cuando tiran directo hacia afuera, ok, directo hacia afuera. No estoy hablando de cuando tiran de arriba, también lo pueden usar, sí, también lo pueden usar, pero mejor es cuando están en la playa, para los porgis. Se tira para allá, esto queda así, tiradito, ok, y el pez empieza a hacer su juego. Ok, le metemos el hilito por acá, en la tanza, y ahí queda. Ahora, cuando el porgi agarra la carnada, tira y la pesa se desliza, y no sienten peso. Entonces, como no sienten peso, se lo llevan, y cuando ya da el tirón, ¡pum!, lo enganchamos, ok. ¿Ven cómo queda esto? Ok, y acá no hay nudos, acá no se hace nudo, ve cómo gira todo, todo gira, está al suivo, ok. Todo está bien, todo perfecto, ok. Se puede usar también de arriba. Y en otro video les voy a enseñar cómo se hace el high-low rig, ok. Porque también se puede hacer con esto, el high-low rig. Como esta cosa de metal que hacen ellos, ok. Pero, con la tanza, ok. Esto es muy... Entonces... Ay, pero yo no me puedo ir sin mostrarles una pesca de striper. Para el que no me conoce, la pesca del striper es mi preferida, ok. Para mí, lo que se le compara a la pesca del striper, para mí es la pesca del... La pesca, decía, a ver, la pesca del dorado, como allá en Argentina, es una pesca hermosa, ok. La pesca del striper, para mí, es lo mejor que hay. Entonces, ¿sabe qué? Antes de terminar. No, no te vas. 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 esto es lo que estoy hablando la gente está haciendo algo en el canal de caipa en Massachusetts I catch them all over Bye El striper es una preciosura No sé, tengo que tener una Una fuente con todos striper Así, todos striper Que anden por toda la pared No que caminen, que no tienen patitas Nena, es que el productor mío Me levanta carteles y me dice patitas No tienen patitas los striper Mira, Pedro Sácame la esta, Pedro ¿Qué te voy a decir? Bueno Es una delicia Les voy a dejar fotos de striper Y de otras cosas Acá está, entonces tenemos Double Red Ok, le ponemos otra perillita Porque ahora sí se la voy a poner Para que ustedes vean Que se la ponemos Ok Estas vienen con sus respectivos agujeritos Nada más que Las hacen invisibles Yo casi no las veo A veces Ok Y así queda Ok Bien lindo Bueno, ahora le ponemos Le podemos poner otro suegro Ok Bueno, bueno Acá me parece que no tengo los chiquitos Pero ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a ponerle uno de estos Vamos a ponerle uno de estos Un Snap Suebo Pueden hacerlos más chiquitos Pueden ponerle solo esto Yo le pongo ¿Sabe por qué un Snap Suebo? Ok Un Snap Suebo son estos Ahí Ok Y tienen Ok, para que lo vean acá Ok Ahí Ahí se engancha Lo que acabamos de preparar El Rig Ok Y acá la línea principal Entonces Cuando ustedes ya no lo quieren usar Esa línea Que quieran usar otra Por ejemplo Un High Low Rig Ok Lo sacan Y pueden cambiar la otra línea Y no tienen que desarmar todo Entonces Ahora Este Este de acá Ok Lo ponemos Acá ahora sí usamos All Relive Ok Le cortamos esto acá Pero la voy a sacar La voy a sacar esta cañita Otra vez a pescar No se va a quedar acá All Relive No solo para preparar cosas No, no crean Le ponemos Hey, brother Brother ¿Cómo estás, brother? ¿Te acordás cuando fuimos a pescar los porgies, brother? That's the rig that I was using, right? How did it work, brother? ¿Cómo funcionó Cuando fuimos a pescar los porgies con esa? Deja el comentario, bro Le hacemos A esta sí le ponemos doble La pasamos doblemente por el Ese orificio Y después Le damos sus respectivas vueltas Ok Acuérdense La línea principal Esa sí puede ser De 20 Ok Usamos siempre Braided Línea trenzada ¿Cómo se le llama? Braided line Ok Ahí está Se le corta el exceso Pero no me puedo ir Sin antes No me puedo ir sin antes Mostrarle este video A ver Perdónenme si los videos Porque estos videos son de antes Cuando yo no los tenía en YouTube Hay algunos Así que Yo siempre pesqué Y siempre filmé Ahora muchos amigos me dijeron ¿Por qué no haces llegar tu pesca A más gente? Gente que se entere más de tu pesca Entonces por eso abrí el de YouTube Ok No me puedo ir sin mostrarles este Ok guys Con el square pie El arashi Es funciona Como un charme El que me dijo que lleve de acá de Estados Unidos El que vea este video Si están ahí Que saben quiénes son El que sabe Por favor déjenlo ahí el nombre Bueno pero lo voy a decir yo Ok El que me dijo eso Me regaló también esto En Argentina Lo pasamos Él lo compró Y me lo regaló Y yo lo tengo siempre de suerte a este Porque con este agarré varios pescados acá Lástima que ya se me rompió Esta partecita Se me rompió esta partecita Me rompieron un diente Ahí Y bueno Él me lo regaló Y lo tengo siempre de suerte Ok En mi Taco box Ok Perdonen amigos Si a veces las palabras Son diferentes Somos diferentes Todos latinos Pero bueno Yo trato de De hacer lo posible Para que todos me entiendan Esto me lo regaló mi amigo Mati Un abrazo a Mati Gracias por Llevarme a hacer esa pesca de tareas Muy linda Bueno Sigamos con esto Entonces Ahora Este le hacemos Simple No nos compliquemos la vida Estos son porgies Los porgies no te van a romper nada No te preocupes Ok No te tienes que preocupar de dientes No te tienes que preocupar de peso No te tienes que preocupar Y son Algunos vienen bien pesaditos Pero Esto Así no más Ok Yo les podría enseñar Un montón de clases De hacer nudos Un montón de De nudos De sistemas Pero por qué Les voy a complicar la vida Cuando con esto solamente Ok Con esto solamente Pueden ir y pescar Entonces Esto Se lo enganchan Ahí Y Ahí Ahí lo enganchan Así Entonces Cuando lo quieren sacar Simplemente Lo desenganchan Lo sacan Y ponen otro rig Y ya esta está Entonces A mi me encanta este sistema Ok Que lindo Cuando los pork Saben que voy a ir En el kayak Y voy a pescar Con esta cañita Pork Me gustó Me gustó Entonces Eso es lo que es Y de ahí No lo van a perder En todo el día Ese rig Ese rig No lo pierden En todo el día Y no dejan metales Abajo del mar No dejan nada Y Y bueno Ahora Con esta Con este sistema Nos vamos ya despidiendo Espero Que les haya Gustado El El videito Tutorial En el story time Tiempo de historia Con el jersey boy Guys Muchachos Suscríbanse Ayúdenos Para que sigan Progresando las pescas Para que les siga Trayendo lo Lo mejor posible Y bueno Los aprecio mucho Gracias A esos seguidores Que tengo Que me están Siguiendo Me comentan Un saludo Grande a Argentina Que toda la gente Me está apoyando Es un argentino New Jersey Ok Un argentino New Jersey Les voy a traer Las mejores pescas Se las voy a traer A veces voy a hablar En inglés A veces en español Me gusta complacer A todo el mundo A veces no se va a poder Complacer a todo el mundo Yo sé que hay A veces A gente que no le gusta Gente que sí le gusta Pero yo voy a tratar De hacer lo mejor De mi parte Los quiero mucho Dios los bendiga Live on Fish on And God bless You guys Re letting me I will Jeá Raising To 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 Chau.